Muy buenas gente, hoy otro video tutorial de Photoshop. Sabéis que este tiempo atrás hicimos lo que era la imagen corporativa de Isabdesk Gaming y os estuve explicando paso a paso lo que hicimos para hacer su logotipo y tal, un salva pantallas en cierto modo a 1080. Y más de una persona me ha preguntado que como hice este fondo así, tipo malla metálica, con estas arrugas y tal. Y hoy os voy a explicar cómo se hace. Para ello vamos a abrir un nuevo proyecto, lo vamos a llamar fondo, por ejemplo, a una anchura de 1920 con una altura de 1080 a una resolución de 72 píxeles por pulgada. ¿De acuerdo? Una vez que estamos aquí, cogemos con el cubo de pintura y en el color primario le damos un negro y en el color secundario le damos este, otro negro no tan oscuro, un poco más claro que serían 613. A eso ya os lo dejo a vuestro gusto. También se puede poner otro esquema de color que sería el 212121, que también es un negro un poco más pálido, que también está muy bien. Pero en este caso vamos a utilizar el que utilicé en su momento, que es este. Y bien, ahora en nuestro nuevo proyecto, con el cubo de pintura, lo que hacemos es pintarlo de negro y nos vamos a filtro, a interpretar, fibras, y aquí le damos una varianza de 5 y una intensidad de 64. Y queda tal que así. Pues bien, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es duplicar la capa y le vamos a dar una selección libre y la vamos a invertir, le vamos a dar la vuelta. Uy, que se me va. Ahí está. Le damos a aceptar y ahora le damos aquí a multiplicar. Luego, sacamos los niveles y le vamos a dar un 47. Quedaría tal que así. Ahora, creamos una nueva capa y con el bote de pintura le vamos a dar un motivo. Luego os lo dejaré en la descripción del vídeo, este motivo. Le damos. Que es lo que es la rejilla, vamos. Y aquí ahora, damos doble clic y nos vamos a superposición de degradado. Y le vamos a dar aquí un ángulo de menos 60. Y le vamos a dar tres tonos de color. En el principal, le vamos a dar un tono negro, que ya está puesto. En el del otro extremo, también le vamos a dar un negro. Y vamos a crear un nuevo punto al 50%. Y le vamos a dar un tono gris. Yo que sé, un 9C, 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 por ejemplo. Que quedaría tal que así, como podéis ver ahora mismo. Bien, ahora seguimos dándole un pixel y relieve. En el cual le vamos a dar un tamaño de un píxel. Con un ángulo de 120, una altitud de 30, eso está perfecto. Aquí le vamos a dar una opacidad del 64. Y en esta opacidad le vamos a dar el 100%. Le vamos a marcar el suavizado. Y aquí le vamos a dar este detalle. Que es nivel profundo. Bien, ahora nos vamos a contorno. Y le damos a suavizado. Y lo que es nuestra rejilla, ya está hecha. Bien, el siguiente paso es darle los detalles estos arrugados. Y para ello vamos a coger una tela arrugada, un papel arrugado. Yo en este caso he utilizado un papel arrugado. Como puede ser este. También os lo dejaré en la descripción del vídeo. Lo seleccionamos. Y lo metemos en nuestro proyecto. Lo ajustamos a lo que es el fondo. Vamos a centrarlo un poco. Y ya lo terminamos de ajustar. Da igual si os pasáis. Porque total es para coger las arrugas. Simplemente. Pero sí que es verdad que a mí me gusta ajustar las cosas. Porque sabéis que soy ya bastante quisquilloso para esto. Así que... Bien, ahí yo creo que estaría perfecto. Vale, una vez que lo tenemos aquí ya el papel arrugado. Nos vamos aquí y le damos a multiplicar. Y ahí lo tenéis, chicos. Lo que es la rejilla esta. Maya. Llámalo como quiera. Esta la metálica. Con el efecto arrugado. Bien, chicos. Pues eso es como se hace el fondo. Espero que os guste. Darle like al vídeo. Suscribiros a mi canal. Y nos vemos en breve.